Tenemos la fiesta, por ahí tenemos este relato del Evangelio. Como ya venimos diciendo reiteradamente en estos tiempos de Adviento y Navidad, el relato no tiene una intención estrictamente histórica, sino fundamentalmente teológica. Y la fiesta tal como llegó a nosotros, aparece mezclada la Palabra de Dios con la interpretación y con las tradiciones. Recién el canto decía que estos muchachos se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Y eso es un invento de alguien por ahí, que no sabemos quién. ¿No? Algún Evangelio apócrifo le pone nombre a estos muchachos pensando fundamentalmente, bueno, no sabemos en qué. Y fíjense ustedes cómo la primera lectura y el Salmo también influyeron en la mente de Mateo a la hora de escribir esta narración. Y el tema de la estrella, gente. En la antigüedad se pensaba que con el nacimiento de cada persona importante aparecía una estrella en el cielo. Esto no solamente en la tradición judeocristiana, sino también en otros pueblos. Se dice que cuando nació Alejandro Magno apareció una estrella, que cuando nació fulano, me engano. Y entonces toma esta costumbre, por así decirlo. Y también Mateo nos pone la estrella que guía a estos muchachos. En definitiva, para entrar en el corazón de la celebración o lo que nosotros hoy queremos celebrar, tenemos que leer a San Pablo en la Carta de los Efesios diciendo que nosotros, los no judíos, estamos llamados a la salvación. Que nosotros, los que no pertenecemos al pueblo de la primera alianza, también hemos sido llamados a la salvación. Somos beneficiarios de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces ya no importa tanto la estrella de Belén como la estrella de la Palabra que tiene que guiarnos hasta Jesús, porque es en el Evangelio donde nos enteramos. Dios nos revela que quiere salvarnos. ¿De qué quiere salvarnos Dios? ¿Qué salvación necesitas hoy, ahora? Por supuesto que regalarnos la vida eterna y lo demás, pero ¿hay alguna salvación que hoy puedas decirle al Señor? Señor, mirá, Señor, me acerco a vos porque te necesito, porque necesito que me salves, porque necesito tu ayuda. Y esta sería la mejor forma de celebrar la fiesta de hoy. Señor, vengo a recibir tus regalos. Estos muchachos te trajeron regalos. Yo vengo a recibir los tuyos, Señor. Yo vengo a adorarte porque... porque la Palabra me afirma que... tenés una parte de la herencia para mí. y yo la espero y hoy recibo tus anticipos. La previa, ¿eh? Las arras, diría San Pablo, ¿verdad? Hermosísima fiesta de la Epifanía. El Señor se nos revele. Y quizás algunos de ustedes también anden con algunas otras preguntas dando vuelta en su corazón. ¿Por qué esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué nos pasó esto? ¿Por qué sucede? ¿Por qué nos sucede? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiera el Señor también revelarnos en su gran amor y ayudarnos con nuestras ignorancias.